La Cúpula del Servicio Secreto Moscú ha infiltrado a un topo. Es uno de cinco hombres. Mató a nuestro hombre en Estambul. Ahora es el momento. Todo se ha puesto muy feo. Tú y yo no somos tan diferentes. Ambos nos pasamos la vida buscando las flaquezas de los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.